En EPA estamos comprometidos con el ambiente, es por esto que buscamos una fundación aliada para reutilizar las lonas que utilizamos en toda nuestra publicidad. De Mujeres Más surge una iniciativa conjunta donde nos encontramos con EPA, donde ellos nos dicen que estamos haciendo varios esfuerzos y dentro de esto identificamos que tenemos una cantidad de lonas y queremos hacer un emprendimiento o algo productivo con esto. Encontramos en Fundación DEBI una solución integral a un problema social y a un problema ambiental. Y nosotros del lado de Fundación DEBI más bien decíamos, bueno, tenemos una gran cantidad de mujeres que están deseando poder trabajar, que tienen muchas habilidades, pero que no tienen las posibilidades de generar un emprendimiento propio o que no tienen las herramientas o que inclusive por diferentes brechas sociales se les ha impedido poder trabajar. Tengo cuatro hijos. Tengo un niño. Tengo gemelos de cuatro años y medio. Tengo un niño. Tiene siete años. Nosotros lo que estamos buscando es poder llegar al niño y a la niña para poder generar un mejor entorno para este niño y niña. Tenemos que generar una mejor situación de vida para sus familias. Entonces unimos estos dos y encontramos la posibilidad de hacer productos innovadores, productos que están realmente invirtiendo en la parte social, pero a la vez está impactando a nivel ambiental. Nuestro compromiso con Mujeres Más inició con un programa de Ayudar es Sencillo donde todos los clientes aportaron para poder equipar el taller de estas mujeres. Adicionalmente nosotros vamos a estar dándoles la materia prima, que son las lonas, y posteriormente vamos a hacer un punto de venta para que estas mujeres puedan comercializar sus productos. Mujeres Más